Muy buenas mi gente, espero que todos estén bien Señores y aquí estamos con la nueva información informativa de toda informatividad Y hoy le traemos el nuevo God of War, o sea el dios de la guerra Mejora cada día que pasa Y la gente de Rime quiere que demuestres tu creatividad con este concurso Porque van a ser un concurso de Rime Señores y la nueva figura articulada de Link, de Medicom Se lanzará el 31 de diciembre Y vuelven a advertir sobre los emuladores de Nintendo Switch Muy bien, comencemos Muy buenas DTN, día, tarde o noche Depende a la hora que estés viendo este video Señores y el nuevo God of War, o sea el dios de la guerra Mejora cada día que pasa Eso dice Corey Barlog Responsable de la saga del dios de la guerra Ha asegurado que el título sigue progresando a buen ritmo Aunque por el momento Sony Santa Monica no pone fecha a sus planes de lanzamiento A través de la red social Twitter Barlog ha afirmado que God of War está mejorando cada día que pasa Y eso es cuando ha sido preguntado por algún fanático Por el momento, la política de Sony es mantener silencio en torno al juego Si hay cosas que pudiera decir, las diría Dice Barlog Pese a todo, Barlog transmite la idea de que el juego sigue progresando Y es que se espera que este sea el lanzamiento más importante del año de Sony God of War cambiará la mitología griega por la nórdica Y se lanzará en exclusiva para PlayStation 4 Supondrá una reinvención de la saga Cambiando casi todas sus mecánicas de juego Y el estilo de su narrativa Algo con lo que pretenden darle aire fresco a la serie Para así renovarla Pasando a otro tema Rime quiere que demuestres tu creatividad con este concurso Señores y Rime dará 2.500 dólares en premios para las mejores creaciones Ya queda nada para que Rime, lo nuevo de Tequila World Salga a la venta para PlayStation 4 Nintendo Switch, Xbox One y PC De la mano de la editora Grey Box Que quiere acercarse a la comunidad de artistas seguidores del juego español Mediante un nuevo concurso creativo abierto a los principales mercados El Rime Creative Contest te permite diseñar y compartir Tus propias creaciones artísticas basadas en el videojuego de Tequila World Hasta el próximo 17 de mayo para ganar premios monetarios Con forma de tarjetas de regalo de Amazon 3 ganadores en total entre todos los participantes El diseño más importante recibirá como premio una tarjeta de regalo de 1.500 dólares Y el segundo 750 y el tercero 500 dólares Los ganadores serán anunciados hasta el 1 de junio de forma oficial Y todos los participantes pueden exponer sus creaciones siguiendo los pasos indicados en las bases oficiales Rime es uno de los videojuegos españoles más esperados del momento El título inició su desarrollo como exclusiva de PlayStation 4 Para pasar a ser más tarde multiplataforma Se lanzará de forma oficial el próximo 26 de mayo Y desde estas impresiones te contamos todo lo que debes saber Así que el que quiera participar señores Tiene que agarrar, meterse a la página oficial de donde está Rime Y comenzar a diseñar y mandar su dibujito Así que ya lo sabe, dele para allá Señores y miren que chulería Miren que bacanería Esto es una vainita chula, chula, chula Que desde que yo pueda también me lo voy a comprar Porque llega al mercado señores el 31 de diciembre O sea ya eso es para el otro año Porque el 31 de diciembre Imagínense usted quién se va a poner a comprar eso el 31 de diciembre Que yo lo dudo Ya sería para el primero del 2018 La figura articulada de Link De la empresa Merikon Que es la compañía japonesa que hace estas figuritas Señores mirenlo ahí La figura de Link Según su diseño de la leyenda de Zelda Breath of the Wild La compañía japonesa Merikon Toy Ha anunciado que se lanzará en Japón el 31 de diciembre Y tendrá un precio de 32.184 yen O sea que eso vienen siendo unos 275 dólares Unos chelitos cómodos El que lo tenga que lo compre Esta figura de acción articulada Tiene una altura aproximada de 30 centímetros E incluye accesorios para personalizar a Link Como el escudo, la espada, el arco y flechas Además de la piedra Sheikah Esa figura está bacanísima para uno ponerla de lujo Así que ya sabe si le gustó Usted tiene que agarrar y juntar los chelitos para que se lo compre Son aproximadamente esos 275 dólares Y como 275 euros por ahí casi la cuestión igual Pero por ahí va la cosa Junte su chelito si le gusta y cómpreselo Señores, vuelven a advertir sobre los emuladores de Nintendo Switch Y la situación llega hasta la Federal Trade Commission Señores, oigan esto Con el lanzamiento de Nintendo Switch Y como suele suceder con la llegada de prácticamente todas las consolas Comienzan a aparecer versiones alternativas de los sistemas Los conocidos emuladores que se ponen en circulación a través del internet Ya se había hablado sobre la existencia de ciertos emuladores de Nintendo Switch Y los peligros de su descarga para PC Así que tenga cuidado con esos emuladores porque cuando viene a ver puede ser un virus Y usted cae en el gancho de que pa' que te le joden la PC Pero ahora la Federal Trade Commission Organismo independiente del gobierno de los Estados Unidos Que regula el comercio La entidad que se encarga de lanzar una sólida advertencia oficial Sobre el problema de los emuladores de Switch Si no puedes conseguir una consola Nintendo Switch Puedes pensar que el emulador es la mejor opción Vuelve a pensarlo Los anuncios de emuladores de Nintendo Switch A veces llegan hasta con imágenes de juegos oficiales de Nintendo Y dicen que funcionará en tu ordenador Pero son estafas Y no tienen nada que ver con la compañía japonesa Según explica la Federal Trade Commission Recomienda a los jugadores no descargar emuladores de Nintendo Switch Evitan responder cualquier encuesta Que propone acceso a los mismos Mediante códigos de desbloqueo Y mantener al día el software de seguridad de tu ordenador Y dice la Federal Trade Commission Que si quieres jugar al Nintendo Switch Si no lo tienes Hazlo en la casa de tus amigos Y eso es algo lógico señores No se pongan hasta bajando vainas que no saben Porque cuando viene a ver eso Le explota la computadora con virus Por norma general existen emuladores falsos Que solo quieren captar datos privados De los usuarios que caen en sus redes Señores Es por ello Que estas recomendaciones A la comunidad Son siempre de agradecer Es decir que en conclusión No descargues en tu PC Nada que no sea oficial de Nintendo Y si lo que quieres saber es Sobre todo lo de Nintendo Switch Métete a la página oficial Y averigua que es lo que es con eso Porque señores Hay muchísimos hackers por ahí Que lo que están es Robando la identidad a la gente Entonces ustedes no se pueden meter en ese gancho Esto es un consejo de Divi Ulloa Así que ya lo sabes Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y compártelo Pero sobre todo Dale a la campanita Dale a la campanita Y como siempre digo Ayúdame ahí Ayúdame ahí No sea así ¡Aaúdame ahí! ¡No sé! Si te gustó el video ¡No sé! ¡Gracias!